Aunque para muchos no sería innegable que Ucrania perdiera esta guerra y sería abandonada por sus supuestos aliados y patrocinadores, tal como pasó con Vietnam y Afganistán, para muchos otros la victoria ucraniana era algo que no tenía discusión alguna. Para ciertos panfletos y medios del establishment occidental, era prácticamente sacrilegio mencionar siquiera la posibilidad de una victoria rusa. Sin embargo, después de ya casi dos años de guerra, con el campo de batalla congelado y tras el fracaso de una ofensiva que fue cacareada cientos de veces, estos mismos medios están desesperadamente anunciando lo que pasaría ante una victoria rusa, emitiendo comunicados sobre seguir apoyando a Ucrania o que Rusia iniciara una nueva guerra contra Europa, cosa que antes no sucedía. Por ejemplo, personajes como Michael Cotman, un declarado pro-otanista, expresó en una conferencia de dos semanas ante el CCIS o Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales que era demasiado pronto para dar validez a la narrativa de que Rusia ha sido derrotada estratégicamente y que él se reserva esos comentarios. Y es que, en el terreno, las cosas no van nada bien para Ucrania. Por un lado, desde el 29 de diciembre, Rusia ha estado bombardeando de forma casi ininterrumpida a todo su territorio. Por ejemplo, el 9 de enero, se registraron aproximadamente 51 misiles, en los que se destacan misiles Kh-22, Kh-47M-2, Kinsal, Kh-31, S-300, 400 e Iskander, así como numerosos drones Shaget. Por otro lado, en el terreno, Ucrania sigue enfrentando ataques rusos a lo largo de todo el frente, los cuales, tal como afirmamos, no tienen la intención de obtener ganancias territoriales. Por el contrario, hay dos explicaciones a las operaciones rusas. La primera, es que Rusia busca aumentar el desgaste de las fuerzas ucranianas al atraer los apuntos de interés para destruirlos por el fuego artillero. La segunda, presionar aún más a Occidente para que cese su apoyo a Ucrania, al mostrar que las fuerzas rusas escalarán y mantener sus operaciones hasta el punto que sea necesario. Básicamente, Rusia ya está cumpliendo su objetivo de destruir al ejército ucraniano y ahora está concentrado en armar aún más el apoyo a Occidente. Nuestras predicciones de hace meses fueron acertadas, y tal como explicábamos en su momento, Ucrania parecía tener tres centros de gravedad, concepto que hace referencia al centro de fuerza que sustenta la acción militar, y que de afectarse conlleva la derrota o cambio de postura del enemigo. Uno de ellos era masa de tropas ucranianas entre Río Níper y el Donbass, y el otro el poder político en Kiev con Zelensky. Pero, Zelensky habría cometido un error tan involuntario como inevitable, pues con su liderazgo le resta importancia estratégica a Kiev, pues está claro que, de caer la ciudad, él se trasladaría para continuar liderando la resistencia desde otro punto. Por esto es que desde Siberodonets, Rusia releyó la guerra y se concentró en el único centro de gravedad, las fuerzas armadas ucranianas, dejando que el factor Zelensky se desgaste solo, es decir, que fuese perdiendo apoyo poco a poco. Y de allí encontramos un tercer centro de gravedad, y este es el apoyo occidental. Actualmente el factor Zelensky se ha visto tan desgastado que, de acuerdo a una encuesta llevada a cabo por el diario The Economist en noviembre de 2023, muestran que la confianza en el presidente ha caído un neto del más del 32%, menos de la mitad que la del aún venerado general Zelensky, más del 70%. Incluso, el jefe de la dirección principal de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Kirill Obudanov, también tiene mejores calificaciones que el presidente, más del 45%. En tanto a las fuerzas armadas de Ucrania, su desgaste ha sido tal que se están viendo obligados a reclutar mujeres, enfermos mentales y personas muy viejas. Aún así, estos nuevos reclutas no son lo suficientes para llenar huecos en las rotaciones del ejército. Por ejemplo, Oleksandr Volkot, comandante de un batallón de la 24ta Brigada Mecanizada, dijo, nuestras unidades no tienen suficiente personal, necesitamos jóvenes, menores de 40 años y motivados. El comandante Volkot continúa diciendo, la sociedad actual probablemente fue engañada por algunos medios de comunicación, afirmando que todo va bien, que vencemos al enemigo y que la victoria tendrá lugar en un futuro próximo. Pero la situación actual no es tan simple, el enemigo es muy fuerte, muy poderoso y hacemos todo lo posible para retenerlo y vencerlo. El gran reto para Ucrania consiste en observar cómo se gestiona el reclutamiento de nuevas fuerzas militares, enfocándose especialmente en realizar los reemplazos y las rotaciones de tropas necesarias. Este tema se ha complicado por varios factores. Por un lado, se está considerando la posibilidad de reclutar a ucranianos residentes en el extranjero y, según algunas fuentes, en países como Polonia, ya están dando citaciones a refugiados ucranianos. Por otro lado, existen críticas específicas, como la de Salushni, que señala problemas de corrupción dentro de la estructura militar. Estas críticas apuntan a la conducta de ciertos jefes militares que, al aceptar sobornos para evitar el reclutamiento de individuos específicos de la clase media ucraniana, están obstaculizando el proceso de incorporación de nuevas tropas. Incluso, los mismos mercenarios o voluntarios que combaten en Ucrania están empezando a cambiar su percepción sobre la guerra. Por ejemplo, un colombiano que se retiró del ejército de Ucrania aconsejó no ir a luchar esa guerra ya que, fueron enviados a la muerte. El colombiano expuso en que en las fuerzas ucranianas no hay disciplina militar por parte de los ucranianos, mientras que los pagos no son puntuales en su totalidad. Además, expresa que las ayudas de alimentación y armamento se pierden, y que la intendencia que les dan no es nueva en su totalidad. Sin embargo, pese a todas estas dificultades, en lo que a nosotros respecta, es la falta de entrenamiento que, según el soldado, les dan antes de ingresar a una misión. Nos ponen a fortificar las trincheras, y apenas las tenemos bien organizadas y que pueden resistir a un ataque. Nos la quitan y se la pasan los soldados ucranianos, y a nosotros nos envían a unas trincheras llenas de goteras y fortificación de nada, que donde caiga una piedra a las tumba. Imagínense un mortero de 155 milímetros. Este testimonio fue publicado por Infobae, un panfleto protanista que ha estado vendiendo la victoria ucraniana desde el primer día, mostrando así un cambio de discurso que ya está presente en muchos otros medios. Lo cierto es que con todo esto, Rusia tiene reloj del juego, pero el reloj no se mira en territorio, sino en vidas ucranianas, y así va a gotar al ejército ucraniano hasta sus últimos recursos. Para el ISW, o Instituto para el Estudio de la Guerra, esto resulta preocupante, ya que un ejército ruso victorioso al final de esta guerra tendrá experiencia en combate, y será considerablemente mayor que las fuerzas de restes rusas anteriores a 2022. La economía rusa se recupera gradualmente, a medida que las sanciones inevitablemente se erosionen, y Moscú desarrolle formas de eludir o mitigar las que persisten. Tanto lo anterior como lo que sigue es citado textualmente o parafraseado del ISW. Con el tiempo, Rusia reemplazará su equipo y reconstruirá su coherencia, aprovechando una gran experiencia ganada con esfuerzo en la guerra mecanizada. Traerá consigo sistemas avanzados de defensa aérea que solo los aviones furtivos estadounidenses, muy necesarios para disuadir y enfrentar a China, pueden penetrar de manera confiable. Rusia puede representar una gran amenaza militar convencional para la OTAN por primera vez desde la década de 1990. Aunque el artículo del ISW da varias vueltas para reducir el costo político de sus palabras, como que Rusia ha perdido el 90% de sus fuerzas, o que EEUU es perfectamente capaz de derrotar a Rusia, lo cierto es que el tono pesimista es innegable. Como dijimos anteriormente, ningún pafleto alineado a los intereses occidentales hubiese sido capaz de siquiera pensar en que Rusia sería más fuerte. Y así, el propósito de EEUU por contener geopolíticamente a Rusia y barcanizarla, parece no estar teniendo el resultado. Ahora, respecto a que EEUU y la OTAN pueden derrotar a Rusia, es bastante debatible, especialmente porque desde finales de la Guerra Fría, Occidente se vio comprometido en conflictos coloniales de baja intensidad, los cuales perdió. El ISW dijo que Rusia ha expandido la estructura de su ejército para afrontar la guerra actual, y planea mantener esa estructura ampliada después del conflicto. Señala que Rusia, con la derrota ucraniana, podría posicionar fácilmente tres ejércitos completos, casi dos frentes, en las fronteras con Polonia, Hungría, Eslovaquia y Rumania. Estos ejércitos incluyen el 18º y el 25º ejércitos de armas combinadas, ambos criados específicamente para esta guerra, y el 8º ejército de armas combinadas de la Guardia. Es probable que Rusia expanda las divisiones de estos ejércitos a su tamaño estándar de tres regimientos cada uno, utilizando formaciones de retaguardia para fortalecer estas unidades de primera línea hasta alcanzar casi su capacidad total, que se estiman aproximadamente 6 divisiones mecanizadas o 18 regimientos en Ucrania. Además, Rusia podría reubicar divisiones que previamente estaban en las fronteras orientales de Ucrania, para usarlas como reservas de divisiones de primera línea. El Kremlin ha avanzado significativamente su objetivo a lo largo plazo de controlar el ejército bielorruso, y una victoria en Ucrania podría permitirle completar este proceso. Por lo tanto, es probable que Rusia despliegue de manera permanente o rotativa una división aerotransportada, y una división de infantería mecanizada en el suroeste y norte de Bielorrusia, respectivamente. Estas fuerzas rusas serían capaces de lanzar una ofensión mecanizada rápida contra uno o varios estados miembros de la OTAN, utilizando al menos 8 divisiones, incluyendo 21 regimientos y brigas mecanizadas o de tanques y 3 regimientos aerotransportados. Estarían respaldadas por reservas significativas, incluido el primer ejército de tanques de la guardia, que se reorganizaría alrededor de Moscú, y siempre fue concebido como la principal fuerza de ataque contra la OTAN. A esto hay que sumar que Putin anunció la creación de un nuevo distrito militar en la frontera con Finlandia, el distrito militar de Leningrado, lo que particularmente es preocupante porque se considera que esta zona es políticamente la más vulnerable dentro de la alianza. Una incursión rusa, incluso si es menor, podría exponer una dura realidad para la OTAN. La posibilidad de que uno esté dispuesto a entrar en conflicto armado por esa región, lo cual podría ser interpretado como una señal de debilidad fatal para la alianza. Este distrito existe desde 1918 y ha pasado por varias reformaciones a lo largo del tiempo conforme el país entró a nuevas etapas como la era soviética de la segunda guerra y en la guerra fría. La reactivación del distrito se presentó en 2022, pero no sería hasta octubre de 2023 cuando Putin dio la orden de volver a poner en servicio el distrito junto al de Moscú, fusionándolos para crear un nuevo distrito militar occidental, conservando el viejo nombre. Asimismo, se le anexionaron los antiguos distritos de la República de Komi, las regiones de Arcángel y Mursman y el de Okruk, para transferir todos los efectivos y recursos a reformado Leningrado. Además, a la flota del norte se le retiró su título para ser transferidos al servicio del distrito militar de Leningrado. Anteriormente, Rusia no mantenía fuerzas significativas cerca de estas fronteras, pero ahora, al término del conflicto actual, podría encontrarse con hasta tres ejércitos estratégicamente posicionados en proximidad a la OTAN. Este escenario implica que la OTAN necesitará desplegar nuevas fuerzas en su flanco oriental. Sin embargo, aún no se ha definido claramente cuál será la fuente o el origen de estas tropas adicionales. Aunque tal ataque no se dará, esto permitiría a Rusia continuar amenazando a los estados bálticos y Finlandia con las fuerzas ya presentes en esas áreas, y los refuerzos que el venera a desplegar a lo largo de las fronteras finlandesas. Las fuerzas terrestres rusas estarían protegidas por una extensa red de defensa aérea compuesta por sistemas antiaéreos y antimisiles de largo alcance S-300, S-400 y S-500, ofreciendo una cobertura superpuesta en todo el frente. Por todo esto, para Estados Unidos es importante que Ucrania recupere el control del territorio. Además, como afirmamos hace meses, en toda la zona de Donex y Donbass se formó un corredor de Crimea que le permite a Rusia controlar el tráfico marítimo, transformando el mar Dasov en interior y privando a Ucrania del 80% de su acceso al mar y Crimea. La posesión rusa de Crimea convierte a Rusia en la potencia dominante en el Mar Negro y permite a los aviones rusos amenazar el franco sureste de la OTAN, así como desplegar defensas aéreas de largo alcance en la península. En la presente situación, Estados Unidos se encuentra en esfuerzo por ganar tiempo y manejar una situación complicada, en la que, a pesar de su considerable poder, no ha logrado asegurar la integridad territorial de Ucrania ni ha podido desear a Rusia en el ámbito geopolítico, y como tal, no tiene más intención que abandonarla. A lo largo del último medio siglo, Estados Unidos, en su esfuerzo por mantener su hegemonía mundial, ha estado involucrado en numerosos conflictos en los que países aliados, confiando en sus promesas, fueron engañados y eventualmente dejados a su suerte. Examinemos algunos ejemplos destacados brevemente. Vietnam del Sur Antes incluso de la derrota francesa en Dien Bien Phu, agentes estadounidenses estaban presentes en Vietnam como asesores. Después de la independencia y partición del país, estos asesores desaconsejaron al primer ministro del Reino de Vietnam del Sur, Ngo Dinh Diem, realizar un referéndum de unificación, previsto en el acuerdo de independencia, por temor a una victoria comunista. En abril de 1955, con el apoyo de Estados Unidos, Diem estableció una república autoritaria, dando paso a años de represión y eventualmente a la intervención directa de Estados Unidos en 1965. Pese a los esfuerzos de Washington, la posición del gobierno del sur no se consolidó, y tras enormes costos humanos y económicos, Estados Unidos se retiró, dejando a Vietnam del Sur vulnerable a su eventual caída ante el norte. Afganistán Durante la Guerra Fría, Estados Unidos Estados Unidos y sus aliados apoyaron a los muyadines contra el gobierno socialista afgano. Tras el fin de la Guerra Fría, el país cayó bajo el régimen talibán en 1996, en 2001 con el pretexto de capturar a Osama Bin Laden, Estados Unidos y la OTAN invadieron Afganistán. A pesar de dos décadas de presencia militar y enormes gastos, el gobierno afgano no logró estabilidad ni progreso, y tras la retirada de Estados Unidos en 2021, el país cayó rápidamente en manos de los talibanes. Ucrania Tras el cambio de gobierno en Ucrania en 2014, el país ha sido escenario de tensiones entre el gobierno de Kiev, apoyado por Occidente, y las regiones del este, de mayoría rusa, respaldadas por Rusia. A pesar del fortalecimiento de fuerzas armadas ucranianas con apoyo occidental, la posibilidad de una escalada en el conflicto llevó a Rusia a lanzar una operación militar en Ucrania en 2022. A principios de abril del mismo año, Occidente se comprometió a apoyar Ucrania con recursos y armamento, pero hacia finales de 2023, parece haber un creciente cansancio y reconocimiento de la necesidad de un acuerdo. Con Estados Unidos, Reacia proporciona más recursos para el conflicto. Los funcionarios ucranianos sostienen que solo un mayor apoyo occidental puede cambiar la situación, pero los funcionarios estadounidenses han aconsejado a Ucrania que se reconstruya este año y que uno intente una nueva contraofensiva. Aún así, los líderes ucranianos creen que necesitan mostrar avances en el campo de batalla para apuntar el apoyo occidental, así que, como mínimo, es probable que Ucrania continúe con sus tácticas de guerrilla, saboteando infraestructuras en lo profundo del territorio ruso y atacando a la marina rusa. Pero no está claro que llegue ayuda. En Europa, los partidos de extrema derecha, que apoyan menos la ayuda, han ganado terreno. El gobierno de extrema derecha de Hungría recientemente bloqueó ayuda adicional de la Unión Europea para Ucrania, y otros países ahora están tratando de decidir si ofrecen apoyo a través de otros canales. En Estados Unidos, los republicanos del Congreso han bloqueado más ayuda hasta que los demócratas acepten cambios en la política de inmigración, y las elecciones de este año podrían colocar a Donald Trump que se muestra escéptico ante una mayor ayuda en la Casa Blanca. En conclusión, Estados Unidos ilustra un patrón recurrente donde el apoyo inicial a aliados en conflictos estratégicos eventualmente da paso a un repliegue, dejando estos aliados a su suerte. Y así, la victoria ucraniana está tan lejos como el primer día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!